Y de pena así que no me sale. Vale, ya está. Muy buenas tardes a todos aquí en La Voz de Jerez, con mucho gusto y si ustedes nos permiten entrar en sus casas y en sus corazones, me llamo Abigail Garrido Muñoz, vamos a estar un ratito con ustedes, un ratito ameno con la agrupación que les tenemos de sorpresa. Él es Ángel Ramos y su grupo Proyección, Alta Proyección, y me gustaría que ellos se presenten con su nombre y que a lo mejor nos dijeran un poquito quiénes son, qué edad tienen. Primero que nada, pues, presentense ustedes y ya. De ahí partimos. Claro, yo soy Ángel Ramos, tengo 19 años de edad, toco el acordeón en la agrupación y voz principal. Perfecto. Yo soy Cristian Soriano, yo toco la guitarra, requinto en ocasiones cuando se necesita y tengo 21 años. ¿21 años? Ya estoy viejillo. Ah, no, que nos dejas a nosotros. No, no, no descalabres, ¿verdad? No, no, no. Mi nombre es Jesús Cabrera Murillo y tengo 15 años y toco el bajo eléctrico y a veces también hacemos a la armonía. Muy bien, Jesús, qué padre. Mi nombre es José Humberto Maynariano y soy del equipo de staff y tengo 15 años. Perfecto. Muy bien. ¿Y tienen algún como nombre artístico o ahí en el bajo mundo los conocen por algún apodo o algo así? ¿O no? ¿O así nomás? Sí, nomás. Bueno, yo por mi nombre, no sé. Yo también, Ángel. Cuando se molestan entre ustedes, no les dices, oye, tú ya me tienes y no les dices así de mala gana. Ya me tienes harto tú. No, normal por su nombre. Está muy, muy bien. Y, pero, ¿cómo fue que se conocieran o que se dio como que iba a hacer un grupo o ya se conocían o que quién invitó a quién? Platíquen. Pues, Cristian es primo de un exintegrante de la agrupación. Ok. El compa Oscar, si está por ahí viendo. Saludos. Saludos, Oscar. Y, pues, yo tengo años de conocer a Chepe. Ha sido mi amigo desde hace ya como, que será unos tres, cuatro años. Más o menos. Aproximadamente. Y él me presentó con Chuy. Y ya de esa manera se integró también. Y fue como de una noche de copas que dijeron, ay, güey, tú tocas. No, tú, tú cantas. O nada más fue como que se dio. Pues, más como la necesidad de buscar un integrante porque tenemos compromisos. Ok. Y ya fue el modo que me dijo, ah, mira, mi amigo toca el bajo y pues ya lo integramos. Y sí se acoplaron bien. Sí. Luego lo vamos a llevar bien. Luego bien. Que es difícil, ¿no? Bueno, lo importante es que ya están aquí. Y luego, ¿por qué se pusieron Ángel, Ramos y su alta proyección? O sea, ¿qué pensaron en el nombre? ¿A ti sí te gustó el nombre de...? Sí, pues, se me hizo algo bien, ¿no? Cuando recién entré al grupo. Dijiste, me late. Pues, sí, a darle, a ver qué... Como dice, tiene proyección, sí me veo ahí. A ver qué sale. No, sí, y más que nada eso, el nombre y su significado que le da. Ok. Es lo que, pues, también le hace muy buen encaje a su agrupación. Sí. Pues, qué padre. ¿Y de dónde son, chicos? ¿Son todos de aquí de Jerez o por aquí o por allá? Bueno, yo sí, no soy de aquí. Yo soy de la estancia de los Bromén. Oh, de la estancia de los Bromén. Sí, de allá. Qué padre. Allá naciste, allá es tu familia, todo. Más bien, allá es mi familia. Ok. Que nacer, nacer aquí, nací. Ok. Pero allá he vivido toda mi vida. Ok. Muy bien. Un saludo a la estancia de los Bromén, que nos van a ver. Con mucho gusto. Que me atendiendo. Muy bien, Cristian. ¿Y por acá? Yo soy de aquí de Jerez. ¿Jerezano, Jerezano? Sí, 100%. Muy bien. ¿Por acá, mi Chuy? Del Durano, del ancho de Durano. Un saludo a toda la familia Cabrera y a los Murillo. Y a toda la gente de Durano. A toda la gente de Durano. Chepe, ¿tú dónde eres? No, yo soy originario de Jerez, sí. Sí. Nacido aquí. Nacido, creado aquí. Sí, nacido, creado aquí. Amor a su tierra. Qué bueno, pues qué padre. La verdad, me da mucho gusto conocerlos. No tenía el placer. Ya, la verdad, los había visto de repente como acá en el centro, que uno se da sus vueltitas. Pero, pues así, de nombre y eso. No, qué gusto que se hacen un tiempo para venir a ver a los estrellados, porque las estrellas son ustedes. No, al contrario, súper gustosos y agradecidos de estar aquí, por la oportunidad de la entrevista. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna como cancioncita? No quiero como entrar tanto en tema, que tengan pensado para presentarse, para que la gente los conozca de principio. Así que digan, ¿quiero empezar con esta? Pues algo romántico, se llama La Mejor de Todas, por ahí es un cover de la banda El Recuerdo. Ok. Ya tiene cierto tiempo la canción. Está muy bonita, algo romántico. ¿Cuántas de las de? Claro, muy bien. Entonces vamos a presentar aquí a Ángel Ramos y su alta proyección con... La Mejor de Todas. Espero que la disfruten. La Mejor de Todas. La Mejor de Todas. La Mejor de Todas. Aquí es laそんな este tipo, muy bien. La Mejor de Todas. ¡Sí! Aquí es tu sino... La vista de mi revistón, la que espera más que vamos a sol, la que ya es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo con placer, eres algo más que da por mi vida, eres el motivo de salir, cuando estoy contigo no ponen las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en tu casparada, la que fue tu pecho, agarramos y su, es la vista. Y no puedo compararte, yo te he conocido, nadie que te iguale, eres la voz de tu voz, para distribuir las palabras culturales. La protagonista de mi revistón, la que fue la amante y siempre nos acción, la que ya es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo con placer, eres algo más que da por mi vida, eres el motivo de salir, cuando estoy contigo no ponen las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Regresamos, la verdad estuvo muy muy padre la canción, no la había escuchado, te soy honesta, pero pues ya me agarró con el modo romántico. A ver, platíquenme un poquito, porque yo no los tenemos que hoy apenas, o sea, tengo el placer. Chepe, ¿a qué te dedicas, aparte de apoyar acá a tu compa, a qué haces en las tardes? Pues, soy estudiante, ahorita me dedico a estudiar, y hay veces que cae chamba ahí en el taller familiar, y pues ya me voy con la familia a ayudarles al taller. Qué padre, ¿de qué es el taller? De, es de, pues se da cuenta que por mi abuelo es de herrería, pero también le hacemos el endereza de pintura, así que mucho que valgo, ahí busquenos. Claro que sí, oye, qué padre. Chepe, aparte de la música. Igual, también estudiante, y ahí le ayudamos a mi papá, su negocio que tiene de internet. ¡Órale! Sí, ahí. O sea que cualquier duda sí te puedo ver, porque eso no se me da mucho. Sí, ahí le hacemos también a eso, a lo de internet. Ah, qué padre. A mi papá ayudándole. ¿Qué están estudiando? ¿La prepa secundaria? Sí, la prepa. ¡Órale! 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 Yo, pues me encargo de, pues, hacer todo lo que se trata de publicidad para la agrupación, de estar subiendo videos, de estar subiendo contenido. Y en los ratitos que tengo libres, pues, le ayudo a mi papá, que es carpintero. ¡Órale! ¡Qué padre! ¡Qué chido! Eh, yo, pues, anteriormente, ahorita, dijo que ahorita ando ejerciendo, porque ando acá, pero me dedicaba a la construcción, y ya estaba de lleno en ese jale, además que ya salió la oportunidad acá con Ángel, y dije, no, pues hay que seguir ensayando. ¿Y te metiste de lleno? Ahorita ando más de lleno que... ¿Qué es lo que te hace como que decir, bueno, este es mi hobby, ¿no? O, no sé. Y decir, bueno, ahora creo que sí le voy a meter la pila al 100% a esto. O sea, ¿qué hay en ti que te impulsa eso? Te digo porque hay gente como yo que es muy decidiosa que digo, ay, ya no, ni me van a dar nada por lo que hago, no lo hago después. ¿Pero qué fue que dijiste? Ya me metí de lleno y ahora sí le meto todas las pilas a esto. Pues, más que nada yo creo que son las cosas. A ver. La primera sería que es algo que me gusta muchísimo. Ok. Y la segunda es que yo soy fiel creyente de que cuando trabajas en algo que amas, no lo tomas como trabajo. Cierto, cierto. Entonces, para mí eso es lo más fundamental para decir, no, yo le quiero echar un montón de ganas a esto porque me gusta, y si le echo muchas ganas, voy a salir adelante en esto y me vaya bien. Y te ves, o sea, años en eso, porque como dices tú, o sea, te apasiona, ¿no? Mucho. Y por acá me imagino, bueno, yo no sé, ¿verdad? Escuché por ahí en otra entrevista, no voy a decir dónde. Que traía, o sea, que sus papás se dedicaban a la música o ya traen así como que en la sangre el amor y la pasión de la música, no es como que algo nuevo que, ay, yo de la noche a la mañana, no. ¿Sí escuché bien que sus familias se dedicaban a la música? Sí. ¿Sí? A ver, ¿por aquí qué me quieres decir? De mi abuelito, don Pedro Cabrera, que no descansé, él tocaba la tangora también desde... ¡Ay, ¿a poco? Sí, desde niño también, y mi bisabuelo igual también. ¡Ala, qué padre! Que de generación en generación, o sea, traes como que ese talento. Sí, pues ya lo trae uno, se siente, puede decir, que uno escucha la música y es lo que le apasiona. Lo que te llama, ¿no? Sí. Sí, fíjate, yo a mí me apasiona la música, pero pues no, con nada. Y por acá también se dedican a eso, ¿tu familia? Sí, mi familia, pues de toda la vida, mi abuelo, toda la vida se dedicó a eso y pues vamos a seguir las tradiciones. Buenas tradiciones, la verdad. Que nos dejan buenas enseñanzas y pues aprender de eso, ¿eh? Qué padre, chavos, la verdad. También escuché por ahí que tenían como una canción que querían sacar, pero no sabían qué es, complaciendo un borracho. Así es. Pero, pero como que complaciendo un borracho, a ver, explícame a ver si por qué les gustó esa canción o qué dijeron, esta les llegó mucho al corazón o qué pasa. Pues soy muy, en lo personal, soy muy bohemi, muy de música de dolidos, ¿verdad? Por así decirlo. Ok. Esa canción la escribió el señor Chuli Zárraga y habla de un músico que está complaciendo un borracho. Oh, sí. Así, tal cual. No, no, no la había escuchado, pero sí es cierto eso que dices, que somos como muy pegados, pero no me dejes. Y a veces cuando, cuando estamos como que tienes la emoción en vivo, es como cuando realmente sí como que quieres o componer o cantar o escuchar, ¿no? O como dicen también de Dolor, se canta, ¿no? A Dolor, se canta, ¿no? Y luego hay canciones que ni siquiera anda uno dolido, se llega a un endolido, se llega. Sí. O sea, así, así. Y dices, sí, pómela otra vez, no importa, tú ya es feliz, pero con tu canción me ha dolido. Le preguntan a uno, ¿qué tienes? No, pues nada, pero... Pero pues yo estoy cantando esto porque me dolió. Nada, pero me dolió. O ya, ya, no, aquí ya la traemos. Siento que es como parte del mexicano también, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, a mí me gustaría que la presentaras, si gustas, y que la cantaran para que gente que, como yo, que no la conoce, pues la pudiera conocer a través de ustedes, que es una agrupación nueva, igual le agarramos otro sabor más chido. ¿Qué les parece si nos las tocan? ¿Es latte, chocolate o no? Ah, espero que se hace. Mucho gusto. Muy bien. Entonces, tengo aquí al grupo Ángel Ramos y su alta proyección, y nos van a cantar... Complaciendo un borracho. Complaciendo un borracho. Ay, yo quisiera saber cómo se complace un borracho. Pero vale, disfrútenla y le seguimos aquí en un ratito, ¿ok? ¡Sí! 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 ¡Idate! ¡Io no sé qué contestar porque no sé si volverán y aún no se recuperes que no country de cada uno ni quiere decir, cariño. Este, pues muchas gracias por esta canción de Compaciendo un borracho. la verdad como que sí me intrigaba saber cómo puede uno complacer un borracho pero ya me quedó más claro y creo que me platicaste después que era como esa la gente que viene de Estados Unidos o que son migrantes y de repente quieren encontrar a lo mejor lo mismo que dejaron y ya hay como ese sentimiento de que ya no está ¿no? en particular ¿por qué te gusta más esa canción? Sí, así es pues toda la gente que se ha ido buscando un mejor futuro, un porvenir y llegan y pues ya la siembra abandonada, ya los animales tal vez ya ni están, su casa pues sola, el rancho olvidado habla de ese sentimiento nostálgico ¿verdad? de los recuerdos de antes de irse que llegan y pues ya prácticamente nada nada está parecido a cómo se fueron Yo creo que también lo que afecta mucho en esa canción es también gente que dejan y ya no encuentran porque también yo conozco tíos familiares que pues se van ya tienen 20 años allá quién sabe si vuelvan a ver a su mamá a su papá entonces ya cuando vuelven pues imagínese dejar a tu mamá bien y volver y ya no encontrarla entonces eso es lo que esa canción ha de gustar tanto Sí, sobre todo que pues aquí en Jerez somos como tierra de migrantes y que me imagino que muchos de nosotros nos identificamos con ese sentimiento que dejamos pues hasta la pareja o el novio ¿no? y regresas y ya no hay nada no, o sea son muchas cosas pero pues la verdad está muy padre esa canción cambiando un poquito el tema porque pues nos vamos a poner sentimentales y el clima está triste y aparte hoy se empieza el novenario de la Virgen hoy jueves 7 quedamos que 7 ah sí, discúlpeme pero que de repente se me va este alguna enseñanza, algo padre que les haya pasado o algo chusco que les haya pasado en algún evento, contratación y que digas ya la regaste otra vez Cristian ya la regaste Ángel otra vez porque el todo Cristian, todo todo tiene la culpa Cristian en una ocasión pues digamos que terminé el evento antes del tiempo lo que pasa es que yo estaba basándome en la hora en la hora que traía en un dispositivo y el otro lo traía adelantado entonces a la hora de ver dije no pues ya terminamos y anuncié y todo y volteo a ver y mis compañeros pues todos confundidos ¿no? de que pues no todavía no, falta una hora y hasta que vi el otro teléfono pues me di cuenta y ya pues pedí una disculpa ¿verdad? pues ya que hace uno oye y los que se contrataron decían ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos a insultarte para una hora más sí, la gente pues se confundió como de que pues no que ya habían acabado acaban o no decídanse hasta eso toda la gente cuando empezamos a despedirnos se empezó a ir ¿verdad? sí, sí empezaron a salir ya ¿de verdad? pues empezamos a avisar que hubo un problema que siempre hubo un percance bueno pues ya ahorita ya se ríen de eso a lo mejor en el momento sí fue así de chin sí pues sí sí se estresa uno en esos momentos de que la riega sí, sí no pasa nada pues de todo aprenden ¿no? eso sí y por ejemplo ahorita con lo de las redes sociales si son activos ¿creen que les funciona mucho pues que suban tiktoks o que la gente los vea por Instagram o más como que la mamá de la quinceañera que le te contrató ya le dijo a otra señora y así los contratan más ¿o qué siente que es como mejor para que la gente los conozca ahorita en estos tiempos? pues yo pienso que se combinan ambas cosas este la gente que le llega a gustar lo que hacemos y aparte pues las redes sociales actualmente son una una gran herramienta para llegar a una a una grande cantidad de personas es mucho más fácil que antes que los cardenales o o algún artista de aquellos años tenía que vender boletos la gente lo tenía que comprar o vender los discos Ramón Ayano actualmente es muy sencillo compartes un video con cuestión de que tenga algo que conecte con la gente o que esté medio espontáneo que le dé risa que con eso tienes para que hacerte viral y lograrlo o simplemente que esté algo esté algo de moda esté o sea ahorita ya ve que hay los mentados trens y todo eso ya con eso uno tiene que poderse conocer a muchas personas porque pues ahorita tenemos esa gran herramienta y también pues hay veces que también uno en un evento que los vecinos y así también uno va fluyendo así como el otro día nos pasó que acabamos un evento y salió un señor de su casa y así bien de la nada oiga pásenme su tarjeta que nos gustó como tocaban o sea así vecino entonces también uno así yo creo que va creciendo también sí es que yo pienso que también pues el trabajo es la mejor carta de presentación de uno entonces pues ya si le llega a gustar a alguien pues ya esa gente nos recomienda con otra persona y así se va de boca en boca cierto sí pues también en cada presentación uno trata de dejarlo pues sí dejarle una buena vibra a toda la gente para que sienta que pues sí o sea les deja a uno algo bueno y pues tengan la intención otra vez de volvernos a contratar para sus eventos sí dejarles buena buena espina ahora sí ándale el sabor de boca buen sabor y yo sí soy mucho así de que pásenme su tarjeta y cuando cuando les gusta cómo interpretas y cómo canta yo creo que la misma gente te va a ir buscando que los van a ir buscando todavía más de eso estoy segura pero exacto alguna canción que hace como para alzar el ánimo ahorita ya que la lluvia está bajando algo así como para que la gente más alterador algo un corrido más alterador un corrido bélico no no es cierto por acá qué canción quieren tocar cuál es la que sigue pues para toda la gente que le gustan los gallos un corrido no es muy viejo es recientón ¿verdad? y a los que no nos gusta también y a los que no también no y fíjate a mí me gusta mucho esa canción en lo personal sí está muy buena entonces vamos a presentar la siguiente canción se llama El Gallero Ángel Ramos y su alta producción ¿verdad? 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 Nadie me lo presentó sin querer nunca nos ayudan después me llega el rumor que logró la mara de los gallos correcto si es un razón la apuesta duro es un ensayo en el fuerte senor dice los hombres se parece a Mario hoy la es en su nombre no construyó el eterno problema lo que sí se hizo en callo pañado por la patriciana es un obra por la patriciana que es su casa pura princesa un ángel en el descontrol siempre sentados a la cabeza la patriciana se representó En la vainilla, señores, es el amigo al peor de canto En pesar de otros detalles tienen sus productos que son muy caros Los de pisar y el reto en un palé que conmigo en mano También me gustan los trailers con sus juguetes y lleva yo Regras sencillas de rayos, siempre os alumbran con su ingreso Sus padres se disfrutaron, las mujeres se encontraron al respeto Por eso y por mucho más hay que estar siempre bien agradecido Con mi familia querida no dice rara cuando yo brinco Hay un dolor en el alma porque su hermano ha aparecido Es algo muy personal que me compre el sueño en el recorrido Me puede mucho recordar si con la esperanza de que esté vivo Siempre va a estar recordando y más cuando escucha este corrido Bueno pues regresamos a esa canción, la verdad es que Chau no le ha puesto tanta atención y me dicen que sí, se la suben bastante, ¿verdad? ¿Quién me platica un poquito como de la historia de esa canción para los que no sabemos por aquí? Bueno pues es que más que nada mucha parte de la historia la dice la canción No me la sé muy bien pero pues a lo que se le entiende Es de pues un personaje que le gustan los gallos Y ahí por ahí menciona que pues nadie se lo presentó Que por ahí un día ¿Cómo? Saludaron Un día se saludaron Son los trailers Ah, son sus juguetes que dice, sí, cierto, sí Pues ahí más que nada la canción explica mucho de su historia Y pues sí, más que nada el nombre lo dice el gallero Alguien que le gustan mucho los gallos Basado en hechos reales Y que mucha gente que nos ha contratado o nos ha escuchado Casi siempre es seguro que no la piden Casi en cada evento la es requerida Wow, qué padre, la verdad Este, cambiando un poquito de tema Por ejemplo, algún artista Ahorita que dijeron que el gallero Pues estamos hablando como gente que ya falleció, ¿va? ¿Algún artista que haya fallecido Y que admiren mucho, que les guste mucho O que se hayan empezado a cantar por esas personas O por esos artistas? Por acá, Chepe Pues a mí me llama mucho la atención El cantante Valentín Errizalde Me gustan mucho sus temas Como su forma de expresar Sus canciones, como que llegan sus canciones Sí, la verdad como que se me hacen muy buenos temas Esas canciones ¿Nunca van a pasar de moda? No, no, ojalá y no ¿Qué es cierto? Valentín Errizalde Sí, pues a mí también me llama mucho la atención Chalino Sánchez Que también es un gran músico Y pues buena música que hacía también Sí Muy buena música, sí Tampoco nunca va a pasar de moda Nunca Cuando uno está muy dolido como que también ¿Verdad? También El que empieza uno con las líneas de negro ¡Ay, ya sé! El alma enamorada El que le pega Sí, es verdad ¿Por acá? A mí en lo personal El señor Vicente Fernández Para mí es un Un gran cantante Y un ejemplo a seguir Porque tampoco se las vio muy fáciles en su carrera Cierto Batalló demasiado Y dicen que era un hombre muy disciplinado Sí, muy recio también Sí, ¿verdad? Vicente por acá Vicente Por acá Este, no, pues yo Yo sí soy bien Ariel Over Como dicen Este, yo ¿Ariel Over? Sí, a mí sí ¿No te vas escuchando? No, o sea Así le dicen mucho a los que nos gusta mucho Ariel Camacho Ok Este, y pues sí O sea, sí me gusta mucho Y también marcó un Ahora sí que como dicen Un antes y un después En mí ¿Sí? Porque Pues si no haya sido por él ¿Quién sabe ahorita Qué tocaría? Tal vez fuera un mariachi Tal vez fuera ¿Quién sabe? Pero Pues sí, gracias a él Y a su estilo musical Su forma de tocar Este, pues fue que a muchos Porque no nomás a mí Somos muchos los que empezamos en A tocar el requinto Este, por él Porque lo escuchábamos Y se hizo muy, muy famoso Y además uno decía Ah, yo quiero ser como él Entonces Gracias a él Yo, yo digo Qué padre Ariel Camacho también Eh Ahorita ¿Alguna canción así como sentimental O algo así sensible Que me quieran cantar O que Para que la gente que Como dicen tú El migrante Que nos va a ver De Estados Unidos O los que están aquí Los escuchen Alguna canción que tengan pensada Para Presentar Para que los conozcan más Pues sí, ahorita Ahí con este clima Con el cielo nublado Que está ahorita, ¿verdad? Con el corazón Vale Y pues tú lo dijiste Se llama sentimental Ah, la tiene Sí, sí La palabra exacta Está muy bien Entonces Dicen la canción ¿Vale? Entonces aquí tenemos Ángel Ramos Y su alta proyección Con Sentimental Muchas gracias Ahí van para todos los sentimentales Ángel Ramos Y su alta proyección No, no es que estalle tanto el sol de tu mirar Ni es que me falta el hierro goce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar A recordar cosas De ayer Bueno, no se piensa en que vivir Sin ti no fue Hoy mi nostalgia tiene hoy No, no, espera No, no, espera No, no, espera No, no, espera No, no, no 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 es que extrañe tanto el sol de tu umbra Ni es que me falte el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Entonces tiento a recordar, a recordar cosas Que ayer en algo se piensa que vivir sin ti no ver Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me va a deseo nublar El cielo gris, el cielo gris siempre con el corazón Sentimental Sentimental No es que me falte el tierno roce de tu piel Si hasta disfruto la amargura que hay en mi En el asfalto no florecen los seres Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol Por eso es que estoy así No se piense que vivir sin ti no ver Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublar Y el cielo gris, el cielo gris siempre con el corazón Soy sentimental 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 Regresando ya de escuchar su canción La verdad como que sí quisiera que me trajeran un tequilita Pero no se puede Yo les quería preguntar ahorita que sean chavos Cuando sean famosos Porque yo sé que van a ser famosos Si se van a acordar como de la raza jerezana De sus amigos Por ejemplo, si van a impulsar como a los nuevos músicos Y decir, yo una vez estuve ahí Y ahora quiero Pues no sé, como aportar yo un poco eso O de plano van a hacer así como Esta chava ni la conozco, voy a pasar y nada Ya vamos a ser puro chique nosotros No, no es cierto, no es cierto Era una broma, era una broma No se crean, no hay que olvidarnos de Pues de dónde viene uno Cómo empezó Cómo empezó Porque ya estás arriba y el otro Da vuelta a la vida Eso sí es cierto Pero sí, la verdad que Bueno Está padre que a veces empezando desde abajo Valora uno más las cosas Y no se olviden de su bello jerez Que la verdad Es cuna de músicos Y ojalá que ustedes sean No nada más que lleguen Sino que sean ejemplo también para otros músicos ¿No? Es ¿Cierto? Digo no, primeramente Dios sí Porque pues hay que valorar mucho a la gente que nos ayudó Valorar a la gente que si algún día Que Diosito quiera Por favor Lleguemos a algo grande Pues acordarnos y recordar bien que nos echó la mano cuando no éramos nadie Porque eso es lo más importante Porque sin ustedes, sin la gente Pues los músicos no seríamos nada Claro que sí Pues siempre A donde quiera que vayamos Pues agradecer a la gente que nos apoya Y a todo CREZ Y siempre poniendo en alto el nombre de CREZ Y de México Y la verdad que sí Y siendo orgullosos de Orgullosos, sí De Endurazno De Estancia Los Berumen De CREZ Porque pues la verdad Cuando uno sale Empieza a valorar, ¿no? O sea, como que todo lo que tiene Algún mensaje que le quieran decir a la gente Que nos va a ver de Estados Unidos Porque va a ver mucha gente de Estados Unidos Y también a los que van a estar aquí Así de, hey, contrátenos ¿Qué les quieren decir? Hey, somos nuevos A ver A la chica Claro que sí Pues primero que nada Agradecer a la gente Que confía en un servidor Y su equipo de trabajo Para llevarnos a sus A sus eventos A sus quinceañeras A sus bautizos Cualquier evento social Estamos disponibles Al teléfono 494-513-67-69 Ahí contacto directo Nos mandan un WhatsApp Y ahí estamos para servirles Ah, qué padre Para bodas, quinceañeras Bautizos Para todo Para todo lo que Para todo lo que caiga Ahí viene mi voz Diocios Ay, oye sí Que se están usando ahorita Las fiestas esas de Hice fiesta para casarme Ahora voy a hacer fiesta Para los divorcios, ¿no? Sí O sea, son, ahí Yo he visto videos Vean, no me ha tocado No quisiera Este Que llegan a, pues no sé Cómo se llama El registro civil Algo así Cuando se divorcian Llegan con la banda Con el grupo norteño Entonces, para todo Entonces, para todo Entonces, para todo jalamos TikTok Por ahí, para que la gente Lo siga en Estados Unidos Las personales o Las que ustedes quieran Pues yo en Instagram Estoy como chepe Yonbajo07 A ver, por si me gustan seguir Vale Yo también me encuentro en Instagram Como jesús.cabrera.595 Ay, pa, quien quiera ir a .cabrera.595 Yo estoy como Ángel Ramos En cualquier, en cualquier lugar Este Y las cuentas de la agrupación Están como Ángel Ramos Y su alta proyección En cualquier lugar Próximamente vamos a estar también En plataformas digitales En Spotify iTunes Este Apple Music Por ahí nos vamos a lanzar Con la Con la de Complaciendo un borracho Pues la mía Yo así no me la complique nada Yo estoy así Cristian Doble guión bajo Uno, dos, tres, tres Uno, dos, tres, tres Uno, dos, tres, tres Facilito Para que no batallen Hay el que gusta seguirnos Estamos bien Yo los voy a empezar a seguir Para que estemos pendientes De De sus nuevos retos musicales Y de Complaciendo un borracho Y van a ver que Pronto van a sacar Algunos videos ya también Yo digo que sí, ¿no? Ojalá Primero Dios ¿Y con qué canción Se despiden El día de hoy? ¿O con cuál nos quieren deleitar? O tú pídeles una Dile Oye, a mí me gustaría Que me tocaran esta No Que Ellos digan A ver, ¿cuál sería como que Su canción de despedida? A lo mejor para la gente Que nos va a ver de Estados Unidos O los de acá ¿Cuál sería? Pues un tema De antaño No es muy conocido Pero está muy bonito Se llama Una palomita Una palomita Vale Y la verdad Y la verdad Y la verdad que ustedes Se ven muy preparados Y muy Con mucho talento Me da mucho gusto Conocerlos La verdad Esta es su casa Cuando gusten Muchas gracias ¿Vale? Entonces pues nos despedimos Y a la que sigue La canción la que sigue Y ya después Comencemos Que nos den un tequila Porque Vamos a decir Todos adiós Para que nos conozcan Y muchas gracias Y si quieren decir El nombre De su agrupación Y decir adiós Se los agradecería Muchísimas gracias Nosotros somos Ángel Ramos Y su Alta proyección Gracias Con permiso Gracias Una palomita Que tenías unido En un verde naranjo Se quedó solita Porque su palomo La estaba engañando Y esa paloma Sentimos igual En los mismos Pesares Con lágrimas mías Y lágrimas De ella Formamos los mares Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti Tirió tu palomo A mí me dio Mi querer ¡Gracias! 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 Cerca de la fuente Se encuentra el naranjo Cubierto de azares Una palomita Se encuentra muy lejos Cruzando los mares Como esa paloma Un palomo A mí me dio Mi querer ¿Qué te rías?